Las izquierdas te plantean volverte trolo y o de derecha como única opción política. Yo no quiero aceptar esas condiciones, por eso es que elijo un marco de acción independiente a esa opción, ¿no? Pero bueno, no me molesta que ellos elijan eso, problema de ellos. Después la historia nos juzgará a todos.